Arrancamos este bloquecito y vamos a hablar de un tema siempre complicado que es la oncología, que es los problemas oncológicos, pero siempre con una mirada diferente, con una mirada de que es una enfermedad que debe ser respetada como tal, pero que se la puede luchar, se la puede llevar adelante y sobre todo si llevas una cuestión de conductas que te pueden permitir inclusive tener detección temprana y prevenir inclusive la aparición de cáncer, mucho mejor. Estamos con la doctora Marina Andrada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, doctora, antes que nada han recibido un reconocimiento que tiene que ver justamente con el trabajo que se viene realizando en prevención y lucha del cáncer, ¿no? Sí, la verdad que fue algo muy lindo que la Asociación Argentina de Oncología Clínica reconozca nuestro trabajo y reconozca el programa, porque eso es sumamente importante y la participación, digamos, de los medios e involucrarse con una patología tan especial. Y realmente, digo, nosotros es como que estamos abriendo una puerta tan importante para que se pueda hablar y se pueda pronunciar esa palabra cáncer. Seguro. Que generalmente uno siempre trataba de esconder y siempre trataba de decir, bueno, ese... O sea, le dábamos mil significativos, digamos, de sinónimos y nunca hablábamos con lo que es verdaderamente la palabra, ¿no? Seguro. De un cáncer. Entonces, eso fue muy lindo y yo tuve la experiencia de vivirlo, digamos, cuando fuimos invitados al foro y cuando llevé nuestros pequeños videos, slides presentados y creo que eso ha marcado algo muy importante y creo que también nos va a llegar algo muy lindo para que podamos seguir el año que viene porque un apoyo nacional ya nos abrieron una puerta, así que me parece que para el programa es hermoso realmente. Es fundamental porque creo que es una herramienta que hemos entendido cómo se la maneja y la estamos manejando de acuerdo como creemos que se debe utilizar, ¿no? Sí, realmente en los corteños también, yo digo, fue asombroso para ellos primero ver, ¿no? La calidad porque todos admiraron y dijeron que tiene una calidad extraordinaria el programa, es un magazine. Lo bueno es, dice, cómo hacen para poder ensamblar distintos tipos con la música, con una patología, hablando a alguien de eso, hablando a alguien de historia, como fueron los que yo llevé y presenté. Entonces, para ellos es como que, bueno, el porteño a veces se dice, hace una sola cosa y nada más. Entonces, nosotros es como el interior, a veces son por las faltas o por las necesidades de cosas que uno aprende a hacer un poquito de todo. Entonces, es como que este programa dio eso, ¿no? Marcar y mostrar lo nuestro, como yo digo, mostramos todo lo que es nuestro Catamarca, en todas nuestras actitudes, en nuestros cantores, en nuestros productores, en nuestra gente artesanos y también, bueno, englobar justamente, eso fue lo más significativo para ellos, ¿no? Y, bueno, englobar una patología como la oncología dentro de un marco, digamos, del magazine que ingresa a la casa. Qué bueno, lo hacemos con mucho amor y no sabemos cómo hacerlo de otra manera. Doctora, vamos, yendo al tema que nos nuclea hoy, ¿no? Marcadores tumorales, ¿qué son? Es un tema muy especial porque, bueno, la gente siempre pregunta cuando llega a un tratamiento y uno da un listado, digamos, de laboratorios, de pedidos de laboratorios y siempre utilizamos esa palabra, ¿no? Marcadores tumorales. Y estas son sustancias que uno las puede detectar en orina, las puede detectar en sangre, las puede detectar en las heces, las puede hacer a través de un tejido, o sea, cuando se hace la toma de una biopsia, por ejemplo, y dentro de ese taco, o sea, esa impregnación del tejido que va en un taco de parafina, nosotros podemos tomar una muestra de eso y también realizar estos tipos de marcadores que en estos casos serían genes o mutaciones presentes en esos tejidos. Y esto sería, digamos, unos detectores que nos van a indicar si estamos frente a una patología neoplásica, ¿no es cierto?, en un momento, en un inicio, digamos, de desarrollo temprano y cuando realmente los marcadores nos sirven específicamente cuando estamos frente al diagnóstico y cuando tenemos los médicos que determinar, por ejemplo, el tipo de tratamiento que se va a hacer. Y hoy, por ejemplo, eso es muy reciente y se lo utiliza muchísimo, como por ejemplo cuando tenemos un cáncer de pulmón, ¿sí? Para hacer ese tipo de mutaciones, o sea, son estos marcadores, los indicadores que nos van a decir qué tratamiento va a recibir ese paciente. Y volvemos a todo lo nuevo, digamos, que la oncología está dando una vuelta, digamos, a tener un tratamiento mucho más personalizado y mucho más específico, ¿sí? Existen distintos tipos de marcaciones, ¿no es cierto?, a través de proteínas, a través de enzimas, a través de hormonas y todo esto son dosajes que el 50, el 60%, más o menos, de todo esto se dosa simplemente realizando un análisis de sangre. Bien. Hay marcadores muy específicos que son, por ejemplo, como es en el cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mama hoy se hace alguna asociación que es el marcador, el K15-3, con el CEA, que son siglas así y son las que la gente ve en un recetario cuando el médico se las indica y realmente preguntan. Entonces, de ahí vino nuestro tema de presentación de hoy porque hay mucha gente que dice, ¿qué me quisieron pedir? Claro. O generalmente es lo más común y lo que más frecuencia tiene es la consulta en el varón cuando llega al urólogo y lo primero que va a pedir en laboratorio es el PCA. Entonces, ¿qué es el PCA? Es un antígeno prostático que en realidad va a medir, tiene unas ciertas mediciones para saber si estamos frente a una próstata benigna todavía o estamos frente a una malignidad. Lógicamente, cuando estos tienen un aumento sérico, digamos, demasiado aumento porque tienen un valor normal, uno siempre tiene que pensar y orientarse hacia una patología neoplásica. Ahora, doctora, el campo de acción en Catamarca, ¿hasta qué punto llega el urólogo, por ejemplo, cuando detecta que es una cuestión de cáncer de próstata? ¿Lo deriva inmediatamente a un médico especializado en oncología? No, generalmente los urólogos lo que hacen es, primero es, y lo que hacen, o sea, principalmente en esto es el tacto rectal. Sí. Entonces, y se charla con el paciente porque en esto hay pacientes que no permiten hacerse el tacto rectal, que simplemente le piden, doctor, ¿hay otra forma que yo pueda realmente acceder a saber cómo está mi próstata? Sí, existe la ecografía vesicoprostática que también nos va a informar sobre el tamaño, sobre la forma, ¿no es cierto?, que tiene, que es muy orientativo hacia esa próstata, esa glándula está en un estado normal o ya está alterada. Y la otra es este análisis de sangre que es el PCA, el PCA libre y el PCA cuantitativo, o sea que son las dos diferenciaciones que se deben tener en cuenta. Pero esto va a complementar todo el diagnóstico siempre con un tacto rectal. Y a través de eso ellos van a hacer una toma de biopsia, ¿sí? Y generalmente cuando tienen esto que es el screening de próstata, lo que se dice es si va ese paciente a ir a una cirugía o va a ir a un tratamiento directo de radioterapia y de hormonoterapia. Eso significa que va a tener un bloqueo, ¿no es cierto?, de las hormonas, de la progesterona principalmente y eso es lo que va a hacer después a través del seguimiento, como es el marcador, en estos casos el PCA, que va a ir disminuyendo. Nosotros vamos a saber si ese paciente va muy bien con su tratamiento, cómo son los resultados, ¿no es cierto?, de acuerdo al tratamiento, si hay que modificarle las dosis o modificarle, digamos, el fármaco. Claro. Y a su vez también saber si en estos casos, por ejemplo, ese paciente posteriormente puede ser derivado al oncólogo y hacer un tratamiento de quimioterapia, cuando ya está un estadio un poco más avanzado. Doctora, ¿hay alguna diferencia en conciencia, digo, entre lo que es la mujer y el hombre? Digo, la mujer con sus patologías propias, como el cáncer de mama y demás, es como que hay más campañas, ¿no?, hay como que hay más conciencia y el hombre con el tema de la próstata es como que una vez cuando recién empieza, empezamos con los problemas recién vamos al urólogo, o sea, no hay una actitud preventiva por lo general, creo, hablo de líneas generales, ¿no?, entre el hombre y la mujer. No, porque el hombre llega generalmente a la consulta cuando se ve una alteración en el chorro de la orina. O sea, cuando el paciente va a orinar y nota que su chorro es más corto, ¿no es cierto?, que no tiene fuerza, o que dice, bueno, me obliga a levantarme y dejar de hacer mi tarea y ir al baño, o sea, en formas reiteradas. Y lo principal es cuando el paciente tiene que levantarse en sus horas de descanso en la noche y tiene que levantarse dos o tres o cuatro veces para ir al baño. Y nota que cuando va al baño, hace, me dice, me levanto, pero hago dos gotitas y no hago más, o tengo que esperar un momento y después tengo el chorro más largo. Entonces, ese juego también que tienen de adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí. Uno lo va notando cuando llega arriba de los 35, 40 años, que realmente empieza la disminución de la función de la glándula. Claro, pero digo, es fundamental, digo, 40 años ya una persona, un hombre, tendría que tener el régimen de cada determinado tiempo ir a un urólogo, ¿no? Ir a hacerse controlado. Porque una vez por año es sumamente importante y lo que dicen todos los sistemas de prevención, hacer el examen, que es el tacto rectal, y hacer la solicitud del pedido del PCA, ¿sí? Ese análisis de sangre para tener las mediciones y siempre es importante tener los estudios anteriores. Porque es lo mismo que nosotros les decimos a las pacientes en un tratamiento, por ejemplo, de su consulta por la mama, ¿sí? Preventiva. Nosotros tenemos que decirle a la paciente que lleve sus mamografías y sus ecografías del año anterior. Porque es la única manera de ver los cambios que se van produciendo. Claro, tener un registro del comportamiento. El comportamiento que tiene. Igual en el varón, y siempre es importante, o sea, en estos casos con la próstata, es una ecografía, ¿sí? El tacto rectal y el dosaje, digamos, en sangre del PCA. Mire, como terminamos de los marcadores, terminamos hablando de la próstata, ¿no? Nos quedamos en uno porque realmente son muchos. Pero es un hermoso tema de tratar y de enseñarle a la gente que existen. Claro, pero aparte hay toda una negación del hombre por esta cuestión del tacto rectal, de no, eso no, yo no voy a hacer, yo al urólogo no voy, esas cosas machistas, tontas, que a veces ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Sí. De no ir al urólogo porque soy, yo no tengo problemas en mi parte sexual, no tengo, no voy a tener, o sea, no hace falta llegar a tener problemas. Sí, generalmente el paciente llega cuando ya se nota alguna disfunción en su órgano, entonces esa es la consulta que lo lleva. Pero después es muy poco los casos que se ve de gente que llega realmente y te dice, yo me siento sano, me siento bien, pero quiero hacer una prevención. Seguro. Entonces son los menos. Seguro. Y hay que trabajar que esto nos sirve y estos espacios nos sirven para trabajar que esos pacientes cada día se incrementen más en el consultorio. Seguro. Hay campañas que se suelen hacer para concientizar, para tomemos conciencia los varones particularmente, de hacernos los estudios, de llegar, a veces por nuestras condiciones machistas innecesarias, arriesgamos nuestra vida, ¿no? Porque no deja de ser una enfermedad oncológica con todo lo que eso significa. Sí, siempre esto nosotros notamos porque no queremos el cambio, o sea que siempre esa célula normal que va produciendo sus transformaciones va a terminar siendo, como decimos siempre, una célula cancerígena. Entonces tenemos que tratar de que prevenir, de que esos cambios celulares regresen y vuelvan a ser una célula normal. Muy bien, doctora. La verdad que muy interesante y una claridad conceptual increíble que siempre nos fascina y nos evacúa todas las dudas que tenemos, ¿no? Nosotros en estos 200 programas también queremos agradecerle a usted porque forma parte de este hermoso viaje que hacemos. Muchísimas gracias por sumarse en forma solidaria. No, gracias siempre a ustedes y a permitirme ser parte de ustedes, que realmente uno ya con cariño ingresa como si fuera también nuestro lugar de trabajo. Realmente lo sentimos así. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con música, vamos a ir como una música con rock. Bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Gracias.